El opositor ruso Alexei Navalny, de quien su entorno carecía de noticias desde hacía casi tres semanas, fue trasladado a una colonia penitenciaria en la región remota de Harp en el Ártico ruso. La información fue confirmada el lunes por un portavoz, añadiendo que se encuentra bien y que su abogado también le visitó el lunes. Navalny, carismático activista anticorrupción y enemigo jurado del presidente Vladimir Putin, purga una pena de 19 años de cárcel por extremismo. Fue detenido en enero de 2021 a su regreso a Rusia, tras recuperarse en Alemania de un envenenamiento que, según él, fue orquestado por el Kremlin. El veredicto por extremismo, pronunciado en su contra, dicta que el opositor tiene que purgar una pena en una colonia de régimen especial, la categoría donde las condiciones de detención son más duras y que normalmente está destinada a los condenados a cadena perpetua o a los reclusos más peligrosos. La localidad de Harp se encuentra más allá del círculo polar ártico y alberga varias colonias penitenciarias. El movimiento de Navalny ha sido metódicamente reprimido por las autoridades rusas en estos últimos años y muchos de sus colaboradores y aliados están en la cárcel o en el exilio. Con la oposición asfixiada, Putin aspira a ser reelecto por un nuevo mandato de seis años.